Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Pupeter, soy Fatal el comentarista y bien aquí estamos en el acto 5, en el telón 2 y bien para quien no haya visto las funciones hasta el momento nos ha tendido una trampa el dichoso mono y estamos dentro de la casa de caramelo de la bruja de Hansel y Gretel, así que vamos adelante, telón 2. Y la historia continúa así. Contemplad Villa Halloween, donde todos los fantasmas adoran los sustos, si lograbas asustar a alguien hasta la médula es que habías hecho bien tu trabajo, pero eso fue antes de que la diosa luna desapareciera y el taimado general mono le hiciera una buena jugarreta a Villa Halloween. Expulsó al alcalde y a la fantasmagórica familia consistorial de su mansión encantada y convirtió el edificio en un laboratorio. Y una vez asentado, mono comenzó a hacerles cosas a los productos del pueblo. ¿Y cómo que hacerles cosas? ¿En serio que me he perdido? Gracias, ya el exquisito y sorprendente sabor de las calabazas de mono. El primer mordisco es sublime, pero luego la galleta se desmogó. Los trozos de piedra lunar vuelven a estar en nuestras garras. El rey oso luna estará encantado. Pagarás por esto. Devuélvelos. Espera, estaría loco si se diera un poder semejante. Piensa en todos los experimentos que podrías realizar. ¡No siga el rondo cerco! ¡Muyooo! ¡Ah, sí, sí, tú, ronda redonda! Yo usaré estos trozos de piedra lunar en mis experimentos. Ahora haz como un plátano y vela en él. ¡Dás, Yuyu! Nadie hace chistes como ese y sobrevive. ¡Ya te pillaré! En cuanto... encuentren mis pies. Están ahí abajo. Esto sí que da a Yuyu. ¡Uy, la que faltaba! ¡Mobres querubines rellenos! ¡Qué vergüenza que os hayáis dejado cebar como cerdos! ¡Ya nos gritarás luego! ¡Ese simio ha huido con los trozos de piedra lunar! ¡Es terrible! ¡Esas piedras tienen el poder de devolver la magia y los recuerdos! ¡Pero ahora la habéis liado, parda! ¡Kutaro es un chico especial! ¡Especialmente estúpido! ¡No nos riñas! ¡Si quieres que te ayudemos, devuélvenos a la normalidad! ¡Oh! Pero la magia solo puede deshacer magia. Puede que os hayan hechizado para comer esos dulces. Pero los dulces en sí no estaban hechizados. Si comes como un cerdo, engordas como tal. ¡Espera! ¿Qué me dices? ¿No puedes arreglarnos? ¿Seremos rechonchos para siempre? ¡Dije que la magia no puede ayudaros! ¿Vosotros habéis engordado? ¡Vosotros adelgazaréis! ¡No puede ser tan fácil! ¡Las cosas nunca son fáciles! ¡Y me aseguraré de que esto no lo sea! ¡Ey! ¡Deja de pinchar! ¡Deja de pincharme! ¡A ver, cerreditos! ¡El tiempo es oro! ¡Uy! Dice la que está más delgada. Solo necesito la piedra lunar y Calibrus. Solo necesito eso. Bueno, siempre puedes retirarte y quedarte como bruja fea y patética para siempre. ¡Quintiano! Así que la bruja es quien mueve los hilos. Este bocadito asombrosamente jugoso me será muy útil. ¡Aro! La sabrosa trampa de mono convirtió a nuestro pobre héroe en el señor de la grasa. ¡De canijo! ¡Ahí vas! ¡Que rompe la báscula! ¡Que rompe la báscula! ¡Que rompe la báscula! ¡A ver, Turbo Dieta, pulsa! ¡Cuadrado! ¡Dale! 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 ¡Eso es Kutaro! ¡Esto es adelgazando! ¡Que rompe la báscula era como un microcosmos de sus esfuerzos! ¡Como si un minicutaro estuviera cortando las capas de grasa con Calibrus! ¡No me digas! Creo que es lo que es exactamente. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto ahí? ¡En serio! ¡Oh, no! ¡Me he desinflao! ¡Me he desinflao! ¡Me he desinflao! ¿Qué ha sido eso? ¡Me he desinflao! ¿Eso es posible? ¿Es posible desinflarse? ¿Es posible desinflarse? A ver, vamos ahí, de nuevo. Bueno, quizás sea mejor decir que se precipitó hacia un futuro más ligero Michelin es aparte. ¡Eso es Kutaro! ¡Esto es adelgazando! ¿Y picarina qué? Sí, igual de rechoncha, por decir algo. Que es justamente lo que pasa, pero bueno. Aquí mi compañero tiene ganas de tocar un poco la moral. La historia de la humanidad se puede trazar desde nuestras cinturas. La agricultura y el almacenaje de comida separaron a los hombres en rechonchos y pobres. Llamarlo grasocracia. Me estás vacilando, ¿no? Para precisar la división entre gordos y no gordos, alguien tuvo la idea de racionar una comida. Lo llamaron comunismo. ¿Queréis comida? ¡A la cola! No seáis como esos grasócratas insalubres. Pero el comunismo acabó perdiendo. No había plan quinquenal que pudiera con la tentación de tanto caviar y humor. ¡Ey, Kutaro! ¡Vuelves a estar delgadito! ¡Casita de caramelos! Y cuando puse ese peso de encima, pudo colarse y ocupar de nuevo su puesto entre los héroes. ¡Sí! ¡Genial! Eso sí, eso sí, Picarina sigue rechoncha ahí. Sigue esa hermosa chica. ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Oh, no! ¡No quiero ser la única gorda! ¡Uy! Lo que parecía una amistad inquebrantable antes de la dieta, peligraba después de la misma. ¡Pompe! ¡Lo digo en serio! ¿Y yo qué? Todavía tienes mi otro vestido, ¿no? Me puedo cambiar rápidamente entre escenas, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿intentas arruinar mi carrera? ¡No mola! Tengo una imagen que mantener. ¿Sabes qué? Dile al jefe que ya he llamado a mi agente, yo a mi abogado. ¡Díselo! Vale, vamos a continuar, chica. No hay Dios que te lleve a la contraria. Ni tu padre te lleva a la contraria. Estamos en el rescate del barrilete. Espúrame la panzada. De esfuerzo descomunal de adelgazamiento autoimpuesto, Kutaro volvió a Villa Halloween. Y Picarina también, solo que delgada. ¡Claro! Ya me veo los... ¡Dadme caramelos! ¿Qué es eso? ¿Una calabaza? ¡Corre, Kutaro, corre! ¡Halloween no funciona así! El monstruo o calabaza atacó con feroces géiseres de relleno de nata. ¿Qué atacó con qué? ¡Halloween, Kutaro y Picarina iban a acabar ahogándose! Si quitamos la nata del tejado, puede que consigamos devolver la casa a la normalidad. Me encuentro mal. ¡Ah! ¡No había visto tanto vómito desde mis días de universidad! ¡Sosqueme, Kutaro! ¡Ves el rumor! ¡Allí rebotan las calabazas! ¡Está echando nata! La calabaza vomita nata. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Y sigue potando. ¡No escaparéis! ¡Estáis natando las casas! ¡Arréglalo y podremos seguir! Una preguntita. La nata es su pota, ¿no? Entonces, estoy cortando... ¡Oh! Vale. Sí. Sí. Estoy cortando... Sí. A ver, la casita de caramelo. ¿Me llamabais? ¡Hola, niño raro de jengibre! ¡Me llamo señor Don Jengibre! ¡Señorita! ¡Oh! ¿Quién es este bocado tan delicioso para mí? ¡Oh, no! Me acaba de comer, ¿no? ¿Se ha comido a Kutaro? Sí, me acaba de comer. Bueno... Todos sabemos que es una de esas cosas de bonificación. Me acaba de comer una galleta de jengibre gigante. ¿En serio? ¡Bienvenidos a Jengibrelandia! ¿Pero qué coño es esto? ¿Tenéis nuestro propio país? ¡Cómo mola! ¡Ya te digo! ¡Lo sé! ¡Jengibrelandia es una tierra suave con sabor a caramelo de jengibre y miel! ¡La gente nos corta, nos da forma y nos cuelga en Navidad! ¡Somos la comida más importante de la historia de la humanidad! ¡Alto ahí! ¡Toda la galaxia sabe que la comida más importante de la historia de la humanidad es la pizza! ¡Ahí te apoyo! ¡Qué es eso! ¡Suena asqueroso! ¡No, no, no es! ¡Y tanto que no! ¡Oh, venga ya! ¡En serio es la pizza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú eres inglesa! ¿A ti quién te pregunte encima? ¡Os chafaré a todos! ¡Oh, no! ¡El suelo se hunde! ¡Date prisa! ¡Te darás de bruces contra la nata! No había refugio alguno para nuestra intrépida pareja. Villa Halloween era un lugar peligroso. ¿No hay salida? ¡No! ¡No! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Vamos, vamos! ¡Otro saltito! ¡Kutaros, dale otro saltito! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡No, no, no te vayas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que me hago en nata! ¡Me hago en... ¡Vomito! ¡En nata! ¡En vômito de calabaza gigante! ¡Esto es raro! ¡Muy raro! ¡Ahora! ¡Estáis acabados! ¡Corre, Kutaro! ¡Es una avalancha de nada! ¡Ah, vale! ¡A salvo! Por poco, pero sí, estamos a salvo. ¡Venga ya! ¿Primero la galleta y luego la calabaza? ¿En serio? Gracias a que en Villa Halloween no había dentistas, Kutaro y Picarina se evitaron un buen mordisco. ¡Por masticaré! ¿Esas cosas pegajosas son caries? ¡Seguro que duele si las atacas! ¡Ah, vale! Hay que atacar al pegote, vale. Al pegote verde este, vale. Vamos a cortarte el pegote, amigo mío. ¡Ahora! ¡Lanza una bomba a la caries! ¡Ahí te quedas! ¡Sí! ¡Ahí te quedas! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Ah, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Vale, no! ¡No dejó ni el más leve resquicio para que saliera nada! ¡Estaban atrapados! ¡Apartémonos de los dientes! ¡Esto parece una hermosa y blandita caries! ¡Destrózala! ¿Esto es una caries? Me parece que la pobre calabaza ha comido mucho dulce. ¡Sí! ¡Mucho dulce! ¡Ah! ¡En serio! ¡Mira quien habla! La verdad es que tengas cuidado con lo que comes. Si no, la comida puede acabar comiéndote los dientes. ¡Ja! ¡Qué chistosla! ¡Cigres, serpientes, ballenas y ahora una calabaza! Sí, la verdad es que nos ha comido muchas criaturas. Nos han comido muchas criaturas, la verdad. ¡Oh no! ¡Mi cabeza! ¿Por qué pierdo la cabeza siempre? ¿Otra vez? Parece que necesita otro trabajito dental. Recordad, las caries producen mal aliento, enfermedades en las encías, pérdida de audición y finalmente la muerte. No olvidéis ir al dentista. ¿Pérdida de audición? ¡Esto es nuevo! ¿Y nadie se da cuenta de que ha dicho también la muerte al final? ¡Mi cabeza! ¡Mi... mierda! Adiós a mi cabeza, vale. ¡Ayudonos! ¡Hola, caries! ¡Y adiós, calabaza! ¿Ves el castigo que le esperan los botones? ¡Lo defila por experiencia! ¡Lo defila por experiencia! ¡Gracias! 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 Y a dentistas, Cutaro y Picarina se evitaron un buen mordisco. ¡Por masticaré! ¡Esas cosas pegajosas son caries! ¡Seguro que duelen si las atacas! ¡Os atraparé para siempre! Esta vez el monstruo calabaza mantuvo la boca cerrada y no dejó ni el más leve resquicio para que saliera nada. Estaban atrapados. ¡Apartémonos de los dientes! ¡Esto parece un hermoso y blandito a caries! ¡Destrópala! Sois unos monstruos. ¡Mira a quien fue a hablar! La cosa de la moraleja es que tengas cuidado con lo que comes. Si no, la comida puede acabar comiendo de los dientes. La verdad es que nos traban mogollón. Tigres, serpientes, ballenas y ahora una calabaza. Vemos más estómagos que un gastroscopio. ¿Otra vez? Parece que necesita otro trabajito dental. Recordad, las caries producen mal aliento, enfermedades en las encías, pérdida de audición y finalmente la muerte. No olvidéis ir al dentista. Yo todavía me quedo con lo de eso de la muerte y finalmente la muerte. Y pierdo la cabeza, ¡es increíble! ¡Gracias! 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 Del monstruo calabaza Ya no quería saborearla Esta era una comida que debía morir y pasar al olvido No, 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 vale Continúa, venga, continúa Rápido, Cutaro, rápido, rápido, Cutaro Ahí, venga Acaba, ya está Adiós calabaza, adiós Lo habéis arruinado todo ¿Qué? Eh, oye Si no te hubiéramos sacado de ahí Pasarías el resto de tus días como monstruo calabaza ¿Qué es una calabaza Sino una manifestación de lo visible De la vida diaria Mi alma nunca será libre ¡Tonterías! Te acabamos de liberar y ya está ¡Ay, Dios, qué miedo da! Soy nebula Nebula oblongata Vagabunda existencial del cosmos del alma Pero prisionera de los bucles carnales de mi latente adolescencia ¿Eres una fantasma? ¿Eres una fantasma? Lo somos todos en Villa Halloween La gente insiste en que soy la hija del alcalde Pero están engañados por una ilusión No se dan cuenta de que soy un rayo abrasador en una galaxia oscura Expulsada por los dioses Y maldita con esta jaula que vosotros, idiotas ordinarios, llamaríais cuerpo Muy bien Bueno, si eres la hija del alcalde, quizá hayas visto a un tipo Bueno, a un mono Nos ha berlado nuestras cosas y queremos recuperarlas Sí, el Simi está realizando experimentos en la mansión encantada del centro del pueblo El lugar al que llamo Hogar Literal Bueno, Kutaro ¡Vamos! ¡Esperad! ¿Qué? ¡No hagas eso! El general mono ha transformado la mansión encantada en un laboratorio Es un horrendo crisol de hojalata y hierro Un portentoso laberinto de tubos y pinturas Poner un pie en el interior sería como activar el martillo de vuestra perdición Salvo, claro está, que entréis por la fuerte Impronunciable ¿Impronunciable? ¿La acabas de pronunciar? Supongo que sabes dónde está Sí, era mi hogar, literal ¿Podrías esto enseñárnosla? No, mono me robó la llave de la puerta Impronunciable Oh, claro Pero no la del alcalde Vale, genial, ¿dónde está el alcalde? En el único lugar en el que te puedes deshacer de los sagrados robajes de la mortalidad Sobre el puente dorado que separa la vida de la muerte Vale, ¿me lo traduces? En el cementerio Me he quedado sin palabras, en serio, no sé qué comentar de eso Me he quedado... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Me he quedado algo parecido así No sé, acojonado Dentro de la calabaza estaba una chica gótica que se puede mover el cuello hasta... Bien, me parece muy bien, la verdad Lo derribó al temible monstruo y liberó hasta la última alma que estaba en garras del engendro Ya, lo de siempre, venga Bien, por Cutaro Bueno, por Cutaro ¿Y yo qué? Yo he hecho el trabajo, en serio Yo he hecho el trabajo ¿Por qué no me dices bien por mí? Bueno Ya hemos terminado el segundo telón del acto 5 Así que bueno A ver qué nos cuenta O dónde vamos a ir en el siguiente capítulo Así que vamos a ver Gran buscador de almas Otro trofeo Cutaro había sobrevivido a la más gorda de las tareas Un torrente de dolores de tripa y de dientes Tras abstenerse rápidamente Se dirigió al cementerio en busca del alcalde Y con suerte, de una pista sobre los trozos de piedra robados Y bueno, ya sabéis Yo voy a dejar aquí el vídeo Y ya en el siguiente terminaremos el acto 5 Así que espero que os haya gustado Que os haya divertido Y ya sabéis, hasta la próxima Así que, adiós